Nuestros servicios de telecomunicaciones, lo que son servicios básicos como voz, internet, redes de comunicaciones, en fin, nuestros servicios integrados, lo que son vitales para cualquier empresa o institución y eso es lo más importante para Axtel. ¿Cómo ha sido la recepción de los asistentes? Bastante bien, es más, la ofrencia ha sido muy dirigida por parte del evento, donde son tomadores de decisiones, por lo cual estamos convencidos que el evento ha sido excelente.